No más muerte, George No, no, no más No más guerra, George No más guerra, Mikey No más droga No más droga, George No más No No más No más muerte, digo no más, no más No más guerra, digo no más, no más No más droga, digo no más, no más Socio atento a mi negocio, traigo un mensaje claro, me fascina lo que hago Me gano tu respeto, vivo tranquilo en paz y vacilando Pero cuando hablo en serio, es en serio Un paso en falso puede conducirme a cementerio Por eso con temor y temblor, digo lo que digo Y tranquilo, sigo tranquilo, pero como una vez dijo el nazareno Amarás a tu prójimo, porque el mal no es bueno Como a ti mismo supongo, que no te haces daño Cuidado con las damas, son frágiles como copas de cristal Tu belleza en esta tierra es presencia celestial Cuidado con las flores del jardín de mi papá, de mi papá Como dice este piloto, porque hoy es delegado Si hay algo más lindo que la mujer, está guardado en el cielo No más fuerte, digo no más No más guerra, digo no más No más, no más rota, digo no más No más, no más, no más te son mis señores No más muerte, digo no más No más, no más guerra, digo no más No más, no más rota, digo no más, no más, no más de eso mi señor No más muerte, las que llevamos son suficientes Detrás de todas estas hay gente que sufri siente No más guerras, en todos los países se aterran Pensando que un día explotará su tierra No más droga, gente inconsciente que ignora Que son muchos los que caen en su negocio, los destroza Ahora, Dios trae bendiciones y de sobra En el nombre de Jesús, declaramos la victoria Nosotros clamamos a vos en cuello Porque este mundo sigue como si fuera una película del misterio Y mi hermanito, esto es serio Amar a tu próximo como a ti mismo, y esto es mandamiento No más fuerte, digo no más, no más No más guerra, digo no más, no más No más rota, digo no más, no más No más de eso mi señor No más fuerte, digo no más, no más No más guerra, digo no más, no más No más rota, digo no más, no más No más de eso mi señor A favor de los niños, que de los tales es el reino de los cielos Canto, no piense que porque no tienen la fuerza de un adulto puedes maltratarlos Canto, ellos tienen mi respaldo, el cielo o el vaqueo Cruciar una busta con ellos es mejor que se amarre una piedra de molino En el cuello, en el cuelgo, dejar que los niños vengan a las cosas buenas Todo así el fruto de la semilla buena, valdrá la pena Si queremos sociedad, buena en el futuro, amemos nuestros niños cuidándolos seguros Si yo va, no edificaré la casa, en vano trabajarán los que la edifican Instruye al niño en el camino verdadero y nunca se apartará de él Con esta te dejo No más muerte, digo no más, no más, no más guerra, digo no más, no más No más rota, digo no más, no más, no más de eso, mi señor No más muerte, digo no más, no más, no más guerra, digo no más, no más No más rota, digo no más, no más, no más de eso, mi señor Maltrato, palabra bien común en este mundo, exacto, nos enseñan los valores y esto está afectando Niños, hombres, mujeres y hasta ancianos, vamos a dar un cambio ¿Cuál es el uso? Sacar de tu corazón a ese intruso Mucha gente inocente víctima de abuso Y yo no entiendo cuál es el uso, cuál es el uso, cuál es el uso Maltratar, sin piedad, con maldad, sin saber que en su mente creando un drama Están, sea físico o verbal, como quiera está mal A Dios no le agrada, punto, se acabó No cerraré mi voz, la alzaré con munción En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo No, 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 no Solución para una sociedad como queremos, es Dios, dándole nuestro corazón, nunca lo veremos, hay que humillarse adelante de su presencia, todo así le exaltará a toda la audiencia, donde estés, busca a Dios donde estés, si tú no tienes brillo, una luz, él enciende, donde no hay conocimiento, toca tu mente, comprendes, Dios es bueno, te dará lo que necesites, hablo con autoridad, él es camino, él es verdad, si sientes como que tu cuerpo hoy tiembla, es que necesitas Luz para terminar con tus tinieblas